hola bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite island y en esta ocasión vamos a ver dos formas de las tres que hay de cambiar la personalidad o la naturaleza a un pokémon decir que la que voy a dejar fuera es ir capturando pokémon hasta que nos salga la personalidad que queremos esa es lógica por eso la dejo fuera vale que no es porque sea una que me quiero guardar para mí no no es que esa forma de obtener la personalidad del pokémon pues es simple y llanamente capturando capturando hasta que encontremos el que es otra forma de obtener la personalidad que queremos es a la misma vez que crear huevos dejar el pokémon con quien queremos que cree que cree generalmente aprovecharía y que fuera con el que queréis que aprende el que aprenda el movimiento huevo y sacar yo que sé 5 10 15 20 20 huevos los que sean para ver si obtenemos la personalidad en este caso por charicar por ejemplo la personalidad modus un charmander con personalidad modus yo en realidad lo que estoy sacando ahora mismo por eso está condito lo que estoy intentando sacar o espero haber sacado ahí está es un charmander hembra simple y llanamente con el segundo pues lo he conseguido y como veis pues aquí hay en este caso un charmander con modus que había puesto de ejemplo vale más 10 de ataque especial y menos 10% de ataque normal que estaba poniendo el ejemplo y aquí veis que tenemos esa personalidad la modus vale entre todas las que hay pues me ha salido uno con la modus entonces digamos que tendría el objetivo entre comillas cumplido además que aquí nos marca en la personalidad nos marca las estadísticas que está subiendo y bajando que es bastante interesante por ejemplo esta vemos que es neutra no nos sube nada aquí vemos que nos está bajando el ataque y nos está subiendo de bien y después de ver esto esta es la forma más interesante de sacar la personalidad perfecta la personalidad perfecta porque podemos hacer un dos por uno vale podemos sacar un movimiento huevo como os ya os expliqué con greninza y el movimiento que yo quise sacar que era púas tóxicas o tóxica spike en inglés pues aparte de sacar el movimiento que nosotros queramos con el pokémon podemos sacar esa personalidad que nosotros queramos del pokémon simplemente pues tenemos que sacar más huevos y después la siguiente lógicamente pues es irnos a la personalidad natural por ejemplo esto me está quitando esto me está quitando un 10% de ataque especial y me está dando un 10% de velocidad ¿cómo podemos resetear? pues con cualquier pokémon que no vayamos a usar por ejemplo este le daremos gay y a cambio de 40.000 monedas y el pokémon pues nosotros reseteríamos la naturaleza esta es la otra forma de resetear la naturaleza esta es la forma más cara el huevo digamos que simplemente inviertes tiempo lo que tardas es tiempo y esta en sí es la forma cara necesitas pokémon pokémon vale que no vamos a subir nunca o que lo vamos a tirar o que simplemente son digamos huevos que no nos han dado la personalidad perfecta o un huevo intermedio para conseguir un pokémon con un movimiento para enseñárselo a otro es decir pokémon desechables pues podemos utilizarlo aquí en el resete el resete es totalmente aleatorio ¿qué quiere decir aleatorio? que nosotros vamos a podemos tener una tirada por ejemplo yo puedo tirar aquí una tirada y que me salga modes que es por ejemplo digamos sería la que en teoría yo querría con greninja la modes por poner un ejemplo o imaginaros que yo quiero la timid para que me den más velocidad pero sin que me quite ataque especial pues hay que tirar esta ruleta va a girar lo voy a demostrar con un pokémon que no quiera grabar porque después si no me interesa la naturaleza que ha salido pues simplemente no le doy a que quiera la nueva naturaleza le damos a reset y veis esto como veis como es totalmente aleatorio ahora me está bajando defensa especial y me está dando ataque no me interesa entonces en lugar de darle a reemplazar doy a cancelar y ahora necesitaría otro pokémon y otros 40.000 de oro para intentar otro reseteo por eso os digo que os podéis llevar un intento os podéis llevar dos o incluso os podéis llevar 20 o 30 intentos esta es una manera de cambiar la personalidad pues en realidad muy cara ¿cuál es la más barata? la más barata es capturar el pokémon aunque así no va a tener movimiento huevo capturar, 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 capturar hasta que lo cojamos con la personalidad que queremos pero la más eficiente es criar, ¿vale? criar huevos hasta que lo consigamos con el movimiento y con la personalidad que queremos por ejemplo si tenemos muchos Charmander y no queremos ninguno nada más que queríamos sacar el hembra como en mi caso ¿qué hacemos con ellos? ¿vale? pues nos sirven para resetear la naturaleza que aquí sí que no hay otra opción de los legendarios de por ejemplo Santos de Suikun de Regirock que tengo que tener por ahí en algún lado también de Virifor y de Regirock que también está por ahí en algún lado pues esa es la única forma de resetear su naturaleza porque son dobles S entonces necesitamos Pokémon S para resetear esa naturaleza y sería la única forma ¿vale? por ejemplo ahora que... vamos a ver dónde está el Charmander que yo quería era el hembra a ver dónde está aquí está el hembra perfecto y por ejemplo el resto no lo quería pues me voy a ir a poner el computer el hembra lo he bloqueado para saber qué es él he quitado y por ejemplo ahora me voy a sacar a Zapdos que lo estoy usando ¿vale? y en EUT y ahora me voy a Zapdos y nos vamos a Reset Nature B que nos está pidiendo de rango S pues utilizaríamos todos estos Charmander son los personajes que utilizaríamos ¿por qué no lo marque que no podemos cogerlo? simplemente porque lo tenemos en el equipo nosotros lo ponemos en el PC que ya hemos obtenido el que queríamos que era el hembra pues lo vamos a poner en el... lo vamos poniendo en la computadora todos habíamos obtenido el hembra y el último que nos queda y lo ponemos en la computadora y ahora nos volvemos a ir a la personalidad de Zapdos y nos falta nivel también ¿vale? nos falta... tienen que estar en nivel 5 pues esto nos vamos a la hierba un momento y lo subimos al nivel 5 es cierto se me había olvidado eso que me hacen con el nivel 1 y necesitamos nivel 5 como mínimo pero aún así estando en el equipo nos los marca también Grise no nos lo deja... no nos deja... digamos sacrificarlo y esa sería una manera esa sí que sí de aprovechar los huevos que no... los Pokémon que salgan de huevos que no queramos en este caso todos esos Charmandes que habéis visto que yo nada más que quería sacar de momento el hembra ni con movimiento ni la personalidad solo el hembra para poder conseguir después el movimiento pues todos esos se los podemos dar a un legendario de Zapdos ya sea Dirithor sea el que sea Lugia el que queráis ¿vale? podemos usar todos esos Pokémon que no vamos a querer para dárselos a ese legendario bien pues estas son las formas que hay de resetear la naturaleza ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos